Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Para esta semana no tenía un vídeo pensado, la verdad que iba a dejar pasar una semana y grabar vlog la semana que viene porque estoy de vacaciones en Menorca, por eso veis un fondo diferente, pero he dicho que no, que mis chicas tienen que tener su vídeo cada domingo y me he propuesto grabar un vídeo, aunque sea de un maquillaje sencillito de verano, que es lo que me estoy haciendo todos los días aquí de vacaciones así que es lo que he grabado esta mañana y os lo voy a enseñar paso a paso, no quería que os quedase sin vídeo ya que estoy ahora siendo constante y subiendo un vídeo a la semana, no quería romper mi rutina, así que me he puesto el móvil aquí a grabar con todos mis productos y he grabado este maquillaje de verano, súper sencillo, súper pocos pasos, luminoso, natural, que no se ve maquillaje pero estoy un poquito maquillada para tener buena cara allá donde vayáis y ya os digo con muy poquitos productos así que bueno, sin más dilaciones, os dejo con el vídeo que acabo de grabar para conseguir este resultado en la piel así que nada, espero que os guste muchísimo y dentro vídeo creo que lo primero que voy a hacer va a ser recogerme el pelo porque son criminales los pelos con los que me he levantado hoy creo que me voy a hacer una coleta ahora sí podemos empezar aquí en Menorca siempre dejo productos para no tener que cargar siempre con gran neceser así que voy a utilizar este serum de colágeno y esta crema hidratante con protección solar de rock este es de Freshly, este es de rock la verdad que me gusta tener aquí ciertos productos de los que me suelen ir bien para que cada vez que vengo no tener que transportar, como os digo, como un gran neceser y me dejo algunos productos siempre aquí este serum me gusta muchísimo porque es muy ligero y te da enseguida como, es de colágeno, como un efecto de piel rellenita que me gusta muchísimo, de hecho a veces también me gusta ponérmelo por aquí pero bueno, este vídeo va de maquillaje entonces lo primero que hago es preparar muy bien la piel para que se vea hidratada y jugosa segundo paso, crema hidratante con protección solar y así ya luego encima empezamos con el make up otra cosa que hago, igual que me preparo la piel, es hidratarme los labios y ahora tengo este gloss que me encanta como huele que es de Guisú y aunque este también me lo uso como gloss como para ponérmelo encima es bastante hidratante porque está hecho a base de miel, de miel infusionada me lo pongo para que tenga un poquito de hidratación en los labios antes de empezar esto es el producto que estoy utilizando normalmente a no ser que me vaya directa a la playa, que paso directamente al corrector esto de Nars, que me queda nada, me queda súper poquito que es el tono Groenlandia Light 3 es una... como un hidratante con color como si fuese una BB Cream, ¿vale? y mirad la cantidad que voy a echar es esta gotita me voy a poner un poquito aquí, un poquito aquí en la barbilla, que es lo que tengo, como veis, como con más rojeces y marquitas y ya está entonces con esta gotita, que es bastante poquito elimino muy bien por toda la cara por ejemplo, hoy si vamos a ir a desayunar o vamos a salir a hacer algunos recados pues me gusta ir como con un poquito de buena cara y eso es una ligera capita que se funde enseguida con tu crema hidratante con la crema anterior que me he puesto y te da como un aspecto de que tienes la piel un poquito mejor yo que tengo algunas marquitas de cuando tuve granitos o de alguna manchita pues me gusta darle esta capita pero ya os digo que si me fuese a ir directamente a la playa saltaría este paso iría directamente con el siguiente que es el que viene ahora que es el corrector un poquito de corrector haga el plan que haga porque sobre todo por la zona de aquí me da mucha luz aquí, aquí luego me pongo aquí que tengo esta mancha y en esta mancha esta poquita cantidad me la pongo siempre después de mi crema solar porque ya enseguida me da como luz entonces esto es para tapar un poquito la ojera para tapar un poquito la mancha no se tapa del todo pero si se disimula y este corrector que no os he dicho nada es el de Lancome y me encanta vale es súper ligero además tiene tratamiento y no se ve como si fuese un maquillaje sino que se ve como si fuese una cremita os lo voy a decir es el All Over Concealer de Lancome Tint Idol Ultra Wear este de aquí y me flipa vale me lo dieron en el evento y es el 11010 es este de aquí va genial y el aplicador es súper cómodo ya solo con esto ya tengo otro tono en la piel no me digáis que no porque vamos esto es una cosa nueva vale normalmente en mis tutoriales de maquillaje bueno tutoriales no rutinas de maquillaje os enseño otros productos pero este de aquí lo estoy utilizando este verano porque tiene la fama de que es un colorete permanente es tan permanente pero aunque no sea muy permanente queda muy chulo y os lo voy a enseñar es este de aquí sabéis que yo en el pasado utilizaba mucho milk y este es como el típico gelatina entonces me lo pongo aquí porque hace el efecto de que te ha dado el sol pero no tiene nada de cobertura pringosa todo lo contrario es como que se queda fundido en la piel rápidamente yo me lo difumino muy rápido porque es verdad que es un poquito permanente en cuanto a que se fija rápido pero no que te dure todo el día ni mucho menos o sea dura bastante pero si yo me voy a nadar al mar obviamente se me va a ir pero veis el efecto que deja como de que me ha dado un poquito el sol luego me pongo un poquito en la nariz y si me quiero retocar con los dedos pues también es muy es muy cómodo de aplicar con los dedos pero con la brocha también se difumina bastante bien y es este de aquí están muchos colores y para verano me ha venido muy muy cómodo de hecho me lo traje a este viaje pensando para probar y me ha gustado mucho es el Cooling Water Jelly Tint de Milk y con este colorcito ya me veo como una cara un poquito más encendida sonrojada como despierta siguiente paso normalmente en mi maquillaje de todo el año utilizaría este bronceador crema de Nars que es increíble pero he descubierto que para el verano cuando empiezo a sudar no me va tan bien como este entonces este para estos días de tanto sol lo evito me lo pongo más a las noches y me lo guardaré para otoño pero lo mejor es el polvo porque el polvo al final sella y me lo pongo en las zonas aquí un poquito y en el nacimiento del cabello y ya está chimpún o sea un poquito y ahora pasamos a las cejas que las cejas sí que hay que peinarlas porque yo además que tengo poca ceja y bastante calvicie si no las peino se queda bastante feíto entonces un poquito de orden y si tuviese el fijador que me lo olvidaba en Mallorca que es de la misma marca que este es de Benefit también me lo pondría para fijarlas pero no lo tengo y con la punta sobre todo de noche o si tengo como algo más formal lo rellenaría un poco los huequitos pero bueno tampoco me lo miro mucho en el día a día sino más si tengo una ocasión especial y nada volvemos a difuminarlo por si hemos dejado alguna raya muy marcada como esta y listo vale ya tengo las cejas tengo la cara perfecta y me faltaría un poquito de rímel y ahora es cuando viene el paso mi paso favorito que creo que se ha hablado de este rímel en muchas ocasiones creo que salió en un favoritos es el Tartalet XL de Tarte es una máscara de pestañas que no es la típica que se emborrona sino que crea como una película alrededor de tu pestaña que no se va ni aunque te bañes vale es espectacular esta máscara de pestañas no se va hasta que tú con agua templada te mojas las pestañas y te lo retiras pero no mancha no deja residuos ni nada es increíble no se si la habéis uy me he manchado no se si la habéis probado pero os la recomiendo de hecho mis amigas se la han comprado porque a mi me la dieron en un evento de Sephora en abril creo y no he o sea no he usado otra ya porque me va super bien me pongo así de poquito para verano así de poquito porque creo que como que da un poco de efecto de pestaña que yo no tengo y es perfecto la cara pero fijaros la piel ya que diferencia que glow y que tono despierto y bonito que me ha quedado ya tendríamos todo me faltaría como retocar un poquito el labio que el labio también cambia mucho tengo muchos lápices de labios que me gustan todos rondan los mismos tonos así como marrón rosado natural son los que me suelo comprar los que me suelen gustar este es por ejemplo el de Bobbi Brown en tono nude este es el de Kiko en 6 es un poco más subido el 5 de Kiko es de mis favoritos este es un poquito más subido y este es de Pearl Beauty el Kiss Kiss que también es muy bonito muy natural así que cualquiera de estos miría bien creo que hoy voy a tirar por el Kiss Kiss Pearl Beauty es una marca de maquillaje de Elana Pachel que yo la sigo en Instagram y quise probar sus productos y directamente me lo delineo la línea de mi labio ya está un poco hidratado patina mucho mejor me gusta mucho pero bueno cualquiera de los labiales que os he enseñado de los lápices que os he enseñado serviría aquí vale ese sería y luego mi labial bueno es el segundo ya que tengo este de aquí es un labial que utilizo cuando quiero algo rápido que no necesito espejo es de Sisley es el tono 21 Sheer Wood ya os lo he enseñado en otras ocasiones porque esta es la segunda barra que estoy gastando y tiene este tono natural pero lo bueno de esta barra de labios es que es muy hidratante es como si te estuvieses aplicando un cacao con color que te deja buen labio obviamente yo ahora me he delineado y lo tenía ya hidratado y vais a ver que el efecto es muy bonito pero si no llevas nada en los labios y te pones esto una cosa este pelo me está poniendo nerviosa ya si no tienes nada en los labios y te pones esto ya está te da un efecto de labio maquillado bonito precioso y os recomiendo que lo probéis sobre todo porque huele a galleta y es súper cómodo de aplicar simplemente te lo pones así un poco te da un efecto como de gloss pero con color y es súper chulo es este packaging de Sisley que viene con una fundita de terciopelo negro y es precioso y es súper cómodo de aplicar súper tal y ese es el tono mi favorito se ha probado varios y este el 21 es el que me seguiré comprando toda la vida bueno esto ha sido todo como habéis visto es muy fácil muy rápido o sea lo hemos hecho en menos de 10 minutos deja este efecto en la piel como sabéis yo no me pongo la cara al sol aquí tengo como ves un poquito de marquita de sol un poquito más morenito en el cuerpo de lo que tengo la cara entonces me gusta como darle un poquito de vida a la cara cuando voy a hacer cualquier plan que depende del plan que tengáis os lo curráis más o menos así que bueno no quería dejaros un día sin vídeo por lo que decidí grabar este tutorial lo edito y lo subo para que lo tengáis esta noche espero que os haya gustado muchísimo la verdad que a mí me encanta este tipo de maquillaje y es el que me hago todos los días y ahora sí que sí me despido y nos vemos muy pronto la semana que viene con otro vídeo y te animo a que si no has visto mis últimos vlogs tienes el de Galicia el de Mallorca y algunas cositas más por ver en mi canal de YouTube así que suscríbete dame like y nos vemos muy muy pronto chao